Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es una alegría reencontrarnos aquí en su programa CREED EN SUS PROFETAS. La señal de Nuevo Tiempo que llega a todos los lugares donde haya acceso a Internet, donde haya una repetidora de Radio Nuevo Tiempo o la señal a través de la televisión, el cable, a todos ustedes, queridos amigos, les decimos bienvenidos porque en CREED EN SUS PROFETAS tenemos una cita diaria donde al estudiar la Palabra de Dios un capítulo por día y complementar lo que ya se realizó en Revivados por Su Palabra, nosotros tenemos siempre el gusto de presentar el consejo inspirado del Espíritu de la profecía. Para esta linda tarea nos encontramos junto al Pastor Bruno Razo. Gracias Pastor Eber, así es, una linda tarea, un lindo encuentro. Oramos para que siempre sea de bendición, no sólo para nosotros, como lo es, sino también para que sea de bendición para todos nuestros amigos y hermanos que de cerca o de lejos nos convocamos diariamente para seguir profundizando en el mensaje de la Escritura. Hoy en el Salmo 121. El Salmo 121 tiene algunas características que algunas personas conocen, otras no. Se lo ha musicalizado con la música del himno nacional de Israel. Algunos piensan que es el mismo contenido, no es así. La música que se le coloca normalmente al Salmo 121, por lo menos en español, corresponde a la música del himno de Israel, el himno moderno. Lo importante, además de la música, es el contenido, porque el Salmo 121 habla de la protección de Dios, habla de esas circunstancias maravillosas en que Dios protege al ser humano. Pero además hay otra cosa interesante. Elena White, por inspiración, en algunos casos como este, nos da algunos detalles que sin esa información no lo conoceríamos. Este detalle, por ejemplo, las circunstancias en las que el Salmo 121 fue escrito. En el libro Patriarcas y Profetas, páginas 720 y 721, Elena de Juárez nos cuenta lo siguiente. David no pudo asistir al entierro de Samuel, pero lloró por él tan profunda y tiernamente como un hijo fiel hubiera llorado por un padre amante. Sabía que la muerte de Samuel había roto otra ligadura que refrenaba las acciones de Saúl y se sintió menos seguro que cuando el profeta vivía. Mientras Saúl dedicaba su atención a lamentar la muerte de Samuel, David aprovechó la ocasión para buscar un sitio más seguro y huyó al desierto de Parán. Allí fue donde compuso el Salmo 120 y el Salmo 121. En este desierto desolado, sabiendo que el profeta estaba muerto y que el rey era su enemigo, Jesucristo, cantó así, Mi socorro vine de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda, Israel. Jehová es tu guardador, es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Es interesante que en la noche más oscura, en el momento más sombrío, la luz más brillante de la confianza en la presencia de un Dios que todo lo puede, sostuvo a su hijo angustiado. Y puede sostener hoy, repitiendo la misma escena con cada uno de nosotros. Gracias, Pastor. Realmente es un Salmo hermoso. Me cabe una pregunta. ¿Cómo es que Dios suple todas las necesidades de sus hijos? Porque eso es lo que está diciendo el Salmo 121. Bueno, Elena de Juárez, en el comentario bíblico adventista, tomó tres páginas, 1171. Ella escribió lo siguiente. La verdadera felicidad se puede encontrar al esforzarse desinteresadamente para ayudar a los que necesitan ayuda. Dios ampara a los débiles y fortalece a los que no tienen fuerza. En los lugares donde son mayores las pruebas, los conflictos y la pobreza, los obreros de Dios deben tener mayor protección. Para los que trabajan en el más duro batallar, Dios dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Nuestro Señor se adapta a nuestras necesidades especiales. Es una sombra a nuestra mano derecha. Camina cerca, a nuestro lado, listo para suplir todas nuestras necesidades. Está muy próximo a los que le sirven con buena voluntad. Conoce a cada uno por su nombre. Cuánta seguridad tenemos del tierno amor de Cristo. Él conoce de nosotros más de lo que nosotros mismos conocemos. Él ve los peligros que nosotros ni percibimos. Hay muchas situaciones que Él nos ha liberado y nosotros ni nos damos cuenta. Y algún día en la eternidad nos daremos cuenta cuando nos sea contado y agradeceremos a Dios para siempre. Dios nos conoce, Dios se interesa, Dios está a nuestro lado. Es más fácil que yo me escape del lado de Dios que Dios se escape de mi lado. O sea, yo puedo correr para escaparme y Dios corre para buscarme. Qué lindo. Ahora, algunas personas dicen, bueno, si Dios dice que nos da todo, yo a veces le he pedido varias cosas y no me ha dado. Recuerdo que un predicador dijo lo siguiente, Dios no nos da todo lo que le pedimos, pero sí todo lo que necesitamos. Exactamente. Así es. Y aquí parece justamente este Salmo 121 asegurarnos que así es. Lo que ocurre es que a veces lo que pedimos, o sea, está en el envoltorio de mi humanidad, de mi fragilidad. Yo creo que eso es lo mejor, pero Dios que está más allá de ese envoltorio, sabe que es lo mejor. Entonces a veces no me lo da exactamente como yo lo pido, no me da exactamente en el tiempo en que yo lo pido, porque Él ve y sabe lo que yo no sé y lo que yo no veo. Y ahí es donde aparece el papel de la fe y la confianza. Y por eso en la oración Jesús nos pidió que pidamos que se haga la voluntad de Dios. Y ahí está la confianza, Señor. Yo te pido esto. De paso, Jesús hizo lo mismo, ¿no? En el momento de suprema angustia, Él alcanzó a pedir, si es posible que yo pase este camino. Él sabía que no era posible, pero estaba tan angustiado. Si es posible, pero enseguida, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad sino la tuya. Tu voluntad es mejor que mi necesidad. Y ahí es donde entra el papel de la confianza, en la voluntad, en los propósitos de Dios. Qué bueno, Pastor. O sea que la verdadera felicidad consiste en esforzarse, en ayudar a los que necesitan ayuda. Cuando nosotros entendemos eso, cuando percibimos eso, entonces nos dejamos de centralizar la vida en nosotros. Comenzamos a ver las necesidades de los otros. Cuando nos ofrecemos, nos brindamos para los demás, estamos viviendo la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es que Jesús camina a nuestro lado, Jesús nos lleva por el sendero más seguro, no siempre el que nosotros pensamos, pero como ya nos dijo el Pastor Bruno Razo, Él sabe qué es lo mejor. Nuestra debilidad no nos permite ver todo, pero Dios está mirando todo y sabe qué es lo que necesitamos y lo que nos va a llevar a un buen destino. Queridos amigos, nosotros estamos justamente estudiando aquí el Salmo 121 y aprendiendo las verdades de la Palabra de Dios amplificadas por el Espíritu de profecía. Vamos a tener un breve espacio para unos consejos importantes y enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Retornamos, amigos, y queremos presentarles una nueva invitación. Solo quería recordar la declaración del apóstol San Pablo cuando escribiendo a los hermanos y a la iglesia que estaba en Corinto decía que Dios es el Padre de toda misericordia, decía que Dios es el Dios de toda consolación, es decir, el que prometió y el que está a nuestro lado, así como dice Elena de White. Pero después se agregaba, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación con la que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, Dios es un Dios de toda consolación, está a nuestro lado. Me consuela en todas las tribulaciones, su presencia realmente impacta y cambia mi vida, pero hay un propósito. Me consuela para que yo consuele, decíamos, ¿no? Desinteresadamente brindarnos para los demás. Que este propósito de Dios se cumpla en nosotros. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque eres Dios que camina a nuestro lado y gracias porque nos acompañas y nos consuelas en todas circunstancias de la vida. Pero gracias también porque quieres utilizarnos para que bendecidos bendigamos a otros y para que consolados por tu presencia, juntos estemos al lado de todos los que nos necesitan. Bendícenos para que tu propósito se cumpla plenamente en nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esto ha sido Creer en sus profetas para el día de hoy. Mañana nos encontramos con un nuevo capítulo y una nueva reflexión a través del espíritu de profecía. Será hasta entonces. Creer en sus profetas para el día de hoy.